Todos van alegres Llegó Navidad Y en mi rancho pobre, y en mi rancho pobre Tristeza solo hay No llores mi niño Ya no llores más Que nadie se acuerda, que nadie se acuerda Que no tienes paz Hay algún pesebre Dicen que nació Un niñito rubio Rubio como el sol Dicen que es muy pobre Pobre como tú Destino de pobre Destino de pobre Destino de tú Cierra tus ojitos Poquita de paz Llega a tu salita Llega a tu salita Llega a tu salita Y duérmete ya Repican campanas Llegó Navidad Duérmete Duérmete mi cielo Duérmete mi cielo Duérmete mi cielo Mi cielo sin paz Hay en un pesebre Dicen que nació Un niñito rubio, rubio como el sol Dicen que es muy pobre, pobre como tú Destino de pobre, destino de pobre, destino de tú Destino de pobre, destino de pobre, destino de tú